Esta legislatura la iniciamos con un acuerdo político que fue nuestro contrato social con el conjunto de la ciudadanía navarra. Y hoy podemos decir que el 89% de las medidas recogidas en ese acuerdo están cumplidas o en trámite de cumplirse. Por lo tanto, aun en el contexto de complejidad que hemos vivido y que seguimos viviendo, estamos cumpliendo con lo que nos comprometimos. Señorías, estos datos, calidad de vida, récord de aciliación a la seguridad social y alto grado del cumplimiento del acuerdo de legislatura me llevan a afirmar que este Gobierno cumple, actúa y lidera. Y lo hace desde una pirada de progreso, desde unas claras prioridades sociales, desde un compromiso con el crecimiento justo y la prosperidad compartida. Pero somos un Gobierno que vive en la realidad y que no cae en la trampa ni de la soberbia ni de la autocomplacencia, sino que se hace preguntas todos los días, que escucha y que analiza con espíritu crítico. Porque, por supuesto, hay espacios de mejora y, desde luego, todavía queda mucho. En esta foto de la estabilidad y de la centralidad, porque un Gobierno en minoría parlamentaria es capaz, ha sido capaz de sacar adelante la práctica totalidad de las iniciativas que ha traído a esta Cámara, presentamos credenciales que quieren decir que es un Gobierno con propuestas razonables, sensatas, de mayoría social y que, además, dialoga y escucha precisamente para que tengan un gran apoyo. Hemos trabajado aunando sensibilidades, no separando. Y puedo afirmar que la mayoría de la ciudadanía se puede reconocer en estas políticas y en esta manera de hacer, dialogando y escuchando. Y con esta manera de entender, Navarra, que es desde el respeto para una mejor convivencia. Porque, como siempre digo, no hay prosperidad sin convivencia. Por eso, este camino emprendido hace tres años debe ser el principio de una carrera de fondo. Las transformaciones, el impacto de las políticas públicas y de la gestión estratégica llevan tiempo. A pesar de las amenazas económicas que tenemos, nuestros fundamentos son sólidos. Tenemos que ser resilientes y mostrar unidad. Por ello, como presidenta de Navarra, reivindico y reclamo unidad. Unidad en nuestras certezas como comunidad, unidad en lo esencial. Espero que de este debate logremos todos y todas ideas a compartir.